Elementos del ejército resguardan en la colonia Auditorio del municipio de Zapopan, un vehículo sospechoso de haber participado en la balacera del lunes pasado en el restaurante Los Totates de la avenida Real Acueducto. Se trata de un automóvil Honda Civic en color gris plomo que está parcialmente estacionado en la cochera de una casa de la calle Club Atlas, casi al cruce con canotaje. De forma extraoficial se ha informado que en el interior del automóvil habría al menos dos armas de fuego y un juego de placas vehiculares. Al lugar llegaron elementos de la policía de Zapopan y de la policía estatal, pero los militares indicaron que ellos serían cargo del servicio. Al sitio del acordonamiento llegó también una mujer que se identificó como la dueña de la casa donde se encontró estacionado el auto. Indicó que había quedado de verse con sus inquilinos, un hombre y una mujer, de quienes recibió quejas por parte de los vecinos.